¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, mira, ¿sabes qué? Estaba hablando con mi papá, me mandó una carta y me dijo que me iba a enviar un dinero, entonces quería sacarlo por si teníamos que comprar algo aquí en la casa, pero no sé si quieres ir ahorita o cuando amanezca ¡Suscríbete al canal! Sí, no quiero ir sola a buscar ese dinero, pero es muy de noche, mejor vamos a buscar a Nuni y de ahí vamos a... Aunque yo creo que los carajeros trabajan 24-7. Exactamente, exactamente, exactamente. Bueno, vamos a buscarlo pues, voy a cerrar la puerta. Vamos, vamos. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Madre! ¿Dónde está mi hijo? ¡Toda, coche tu madre! ¡Todo me pide bendición! ¡Buenas! 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 ¡Dosición! Soy un hita, lo siento por mis malas palabras, es que a veces no me controlo. ¡No se preocupe! Es que a veces pienso que yo me lo veo un feto en vez de un hijo. Mamá, no, acuérdate que el feto es papita, no yo A ver, estoy, por cierto, extraño a papita, a padito y a mis otros hijos ¿Lo has visto? No sé, ellos me abandonaron No, mentira Ellos están por allá, tal vez si lo veo le digo que lo está llamando A ver, necesito que me diga dónde está mi hijo Yo necesito que me traigas comida Mamá, luego Yo le traje unas carnesitas Que me quedó de ayer en la cena ¿Ves? ¿Ves? Yo bebe la carne En serio, en serio, en serio, en serio A veces prefiero que tiene que la ser mi hija Mamá, cuida tus palabras porque luego no te voy a traer comida Ay, mentira, estaba jugando Bueno, ahí está ¿Y dónde está? Yo estoy con tu papá, están hablando, no sé de qué Bueno, está bien, luego regresaré, vente, mi amor Eh, adiós Bueno, después, mañana le traigo fruta Sí, sí, cuando quiera, no te preocupes Vámonos, we A ver, así lo quería Mira el niño bonito Papá, no estamos haciendo nada malo Bendición, papá Dios te bendiga, hijo Sí, simplemente le estaba creando un pico porque él lo quería Bueno, gracias, papá Y, por cierto, tú no quieres un pico Toma Oh, gracias, papá Toma, Jenny, quiera Toma también un pico Oh, gracias Diablos, ahora somos los Los piqueros ¿Qué piquero un coño? Vámonos ¿Y para qué tú quieres un piquito, mi niño? Porque quiero conseguir muchos diamantes, es rico Mira Ay Te dije que no te saliera de la casa así Así que muévela ahora y nos vamos Padre, disculpadme, luego nos vemos Noni Pórtate bien y hazle caso a tu padre Está bien, hijo Nos vemos después Ok, padre, bendición Adiós Dios te bendiga Adiós, abuelo, bendición Dios te bendiga, Noni Vámonos Ay, Dios mío Bueno, ahora Qué usador es el niñito Ya, mamá ¿Qué ya? Mira ¿Para dónde vamos? Vamos a hacer unas delgencias ¿Pero para dónde? Ay, ya va, espérame Espérame, espérame, espérame un momentito Dale ¿Qué pasó? Ay, espérame Estoy cansada Ya, ya, ya Yo no puedo correr tanto como ustedes ¡Papá! ¿Qué? ¿A dónde vamos? ¿Por qué gritas? Es que me pica ¿Quieres que te devolvamos? No Los parásitos Sí El rabito Vamos a sacar unos reales que le mandaron a tu madre Hoy tu madre va a brindar ¿Verdad, mi amor? No No Solta Chucheriano Quiero ir al Maldona Bueno, Maldona sí, pero chucheriano Dale, pues Hazme un realito, mi amor Y dime si Pues, si no Si te acuerdas la clave No sé Ve a ver Hazme sacar los reales Ey Pero No me Yo te cantaré la zona aquí Para que nadie te quede tu contraseña Cúbreme Papá, no seas puto No hay nadie Cállate Y deja tus malas palabras Porque ves este pico Creo que en este cajero no hay dinero ¿Hay dinero? Ah, seguramente está trabado Revisa bien ¿Está trabado? Sí Será A ver, revisan este a ver si está trabado Y si sigue estando trabado Veremos qué hacemos Sí ¿Está trabado? Ah, pues entonces el plan B Vénganse por acá Ok Vamos a ver Segura esta mierda Ya A ver si puedo picar esto Papá, no puedes picar con ese pico Tienes que picar con el mío ¿Qué, qué, 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 qué tuyo? ¿De qué hablas? Sí ¿Te ayudo? No, o sea, es que Sí, si tú sabes tanto pícalo A ver, vente Vamos a ir nosotros picando este Pica tú el de allá también ¿Este de aquí al lado? Ay, mi amor, te cajiste Sí Apúrate Esta agua está bien frita Maldición, esto no se pica Ve picando a ese, mi amor Voy Este de aquí al, eh Este de aquí al lado Sí Listo Ya lo piqué Cómo que, que ya lo picaste What the fuck ¿De qué hagan? ¿Cómo que ya lo picaste? ¿Lo picó? Sí, güey Sí, papá Es que lo tienes que picar con este pico Toma, yo tengo dos más Oh, a ver ¿Qué? Diablos Esa roca es casi imposible de picar Ya yo te había lanzado uno, pero no lo agarraste. Me había lanzado. Ah, no, sí, lo tengo aquí. Toma, mi amor. Vamos a probar. All right, all right, let's go for ready. All right, all right, let's go for ready. ¡Ay, mira, tú hice dinero! ¡Oh, my God! ¡Uy, somos millonarios, mira! ¡Uh, diéblos! ¡What the fuck! ¡No, hija, ¿qué haces el cajero? ¡Sí, es igual que tú, papá! ¡Oh, my God, somos ricos! Demasiado ricos. Vamos a comer todos los McDonald's del mundo de Michael. ¡Oh, sí! ¡Diablo, se me tiene en los bolsillos! ¡Papá! Tranquilo, hijo, todo va a estar bien. Tenemos que salir corriendo de aquí antes que no te caiga la ley. Es verdad, vámonos. ¡Rápido! ¿O dónde? Rompe este. Para irnos, súper OP. Vámonos, vámonos, ahora sí. ¡Vámonos! ¡Corre! ¡Ya voy, papá! ¡Rápido! ¡Vente, vente, 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 vente! ¡Vamos, papá, corre! ¡Que puede venir la policía! ¡No! Sí, sí, sí. Ni siquiera la nombres. Porque tenemos que estar preparados. Vamos a guardar todo este dinero y que nadie se entere. Porque no es nuestra culpa. El cajero no servía y nosotros fuimos a experimentar. Y tengo un hijo con conocimiento súper mega contraépicamente guay y aprovechamos el bus. Mi amor, ¿y dónde guardaremos el dinero? No lo sé, mi amor. ¿Tienes algún escondite en la casa? No lo sé. No, nada. No sé, no tengo idea de dónde podríamos esconder. Vamos a guardarlo mejor en la casa de mi madre. Ah, buena idea. No, no, nadie se dará cuenta. ¡Madre! ¿Puedo guardar unas cosillas por acá? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué cosa vas a guardar? Si es dinero, por supuesto. No, no es dinero. Bueno, sí, pero te voy a dar un poquito también para ti. ¡Tú, mierda! ¿A quién se lo robaste, hijo? Si tú no tienes trabajo. ¡Mamá! ¿A qué? Se lo mandó los padres de mi novia a mi novia. ¡Tú, ya! Yo entiendo. Bueno, lo puedes guardar en esa gaveta. Y, por cierto, vinieron una policía ahorita y que están buscando a un supuesto ladrón de cajero, no lo sé. Pero bueno, ya está todo bien, vieron de que aquí no hay nada. Ah, vale, está bien. Mamá, tengo una gana de cagar, necesito que me emprendes al baño. ¡Ay, sí, hijo, pero! ¡Uy, Dios, mi amor! Pero espera que la policía también está cagando ahí. ¿Cómo que la policía va? ¡Oh, mierda! ¡Cuánto, por favor! ¿Qué pasa? ¡Mierda, ahí! ¡Dios, mío! ¡Ellos son los culpables! ¡Ellos son! ¡No, nosotros no hemos dicho nada! ¡No, perro! ¡Los escuché! ¡Dinero es del cajero! ¡Sí, pero es de nosotros! ¡Es nuestro! ¡Pero se van a morir! ¡Claro que no! ¡Todo bien! ¡Ay, mi amor! ¡Lo siento! ¡Vente, vente, mi amor, vente! ¡Afuera, corre! ¡Rápido! ¡Hijos de perra! ¡Nadie les traje un perro a mi hijo! ¡Mi amor! ¡Mataron a mi novio! ¡Ahora sí los voy a matar, hijos de perra! ¡Los voy a matar, conchuga! ¡Pelotudo! ¡Me queda uno! ¡Qué desgraciado, hijo de perra! ¡Vas a morir! ¡Muere! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Poye, ni quizás! ¡Se mamó, se murió! ¡Mamá! ¡Esposita! Bueno, chicos, espero que les haya encantado, que les haya gustado. Reventad ese botón de like, compartidlo con vuestros amigos y ya está, dejar su comentario. Y ya por último, chicos, voy a mandar saluditos, así como dije en el Twitter, a los antiguos, los que andaban por ahí. Así que les mando saluditos a Juan Camilo Mesa, le mando saluditos a Azrael, le mando saluditos a Keozi. Y les mando saluditos a Joshua, a Fabro, les mando saluditos a Josué Barreto, les mando saluditos a Kashi, les mando saluditos a Ariana, les mando saluditos a Ratcat. Y les mando saluditos a Brian, a Héctor, a Yair, a Alejandro, a Adri Gamer, a Jaulo o a Jaulo Pro. Les mando saluditos a Smats Pacheco y les mando saluditos a todos, chicos. Seguiré mandando saluditos y, bueno, simplemente tienes que seguirme en Instagram y Twitter y estar activo ahí en el canal de YouTube, suscribiros y ya está. Estar atento, compañeros, todos al Twitter que ahí ando activo y además vas a saber de los spoilers y demás. Puedes mandarme los dibujitos por ahí también. Ahora sí que sí, chicos, yo me despido y hasta luego. Bye. Bye. Bye.